Hola Dios te bendiga, yo soy Virginia Brito y en este momento quiero extenderte una invitación especial para este próximo sábado 18 de abril a las 6 de la mañana, hora centro de Estados Unidos. Será bajo el tema deleite, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, dijo el salmista David. Deleite este próximo sábado 18 por mi canal de YouTube Virginia Brito Ministry. 6 de la mañana, hora centro de Estados Unidos. Recuerda, para saber la diferencia de horario entre Kansas y el país donde tú estás, simplemente busca en Google hora de Kansas City, Estados Unidos. Así que te espero puntual, 6 de la mañana, este próximo sábado 18 de abril bajo el tema deleite. Será un tiempo sin igual, será un tiempo hermoso, donde adoraremos y compartiremos una poderosa palabra. Te repito información, sábado 18 de abril, 6 de la mañana, hora centro de Estados Unidos, por mi canal de YouTube, Virginia Brito Ministry. Te veo este próximo sábado y juntos adoraremos y nos deleitaremos en el Señor. Bendiciones.